Ya, atende, déjame tu trago, y ahora, pásame la botella, dice Sé que nunca iba a verla amar, pero por fin la dejé de extrañar Y vuelve con descaro después de otros brazos Que nunca me ha dejado de amar, y yo con mi intención de cobrarle Tocas el cuerpo fui un cobarde, vuelvo a desearla, tenerla en mi cama La busco pero ella no está, amigo si tú la ves, dile que no vuelva Sin besos hay veneno que ya no me interesa, prefiero otro trago, termina la botella Irme con la primera, que sea mejor que ella, que si tú la ves, mejor que no vuelva Que no la odia, pero no olvido cuenta, mi corazón, cerro la puerta Que no tendré compasión pa' olvidarme de ella Te lo advertí, que no le hicieras caso, no cogieras la llamada, que era tu fracaso Mira cómo estás, ahogándote en un trago, no te reconozco, dime qué está pasando De tantas mujeres, te enamoras de ella, aunque lo entiendo amigo, ella está buena Pero se entrega fácil a que le ofrezca, conmigo otra estoy y la vende para mí Pero si la veo, le diré que no vuelva, que tú no la odias, pero que se muera La mía de veneno, pide otra botella, que tengo la primera, que sea mejor que ella Que si tú la ves, mejor que no vuelva, que no la odias, pero no olvido cuenta Te quiero otro trago, termina la botella, dime con la primera, que sea mejor que ella Amigo, si tú la ves, dile que no vuelva Te quiero otro trago, termina la botella, dime con la primera, que sea mejor que ella Que si tú la ves, mejor que no vuelva, que no la odias, pero no olvido cuenta Mi corazón, cerro la puerta, tendré compasión por olvidarme de ella Te quiero otro trago, termina la botella, dime con la primera, que sea mejor que ella